Que bonito lugar mami Que quieres comer? Bueno yo quiero sushi Vamos a comer sushi Vamos a sentarnos afuera ya? Ahí nos vamos Esta bonito lugar Me gusta Esta me va a escuchar ahorita Oye, que haces con ella? Madre Ella Yo soy la novia de ella Como hace que eres randomizado? A ver Mario, tu me dijiste que no tenias mujer Que esta pasando? Y yo ya no siento nada por ella Y que no se que no sienten A todos te dicen mentira Te esta diciendo mentira A todas les mienten Ese es un mentiroso Ese es un mentiroso Pero mi amor Tu me dijiste que no tenias nada Por que la ciegas? Ella Que pensé que tu amiga la tenia de la mano? Somos amigos nomas Entonces estoy cansada Estoy cansada A todas le andas mintiendo así Y me pasa contigo Y mira lo que me dijo Que me va a operar Ya le dijiste que estoy embarazada? Si Ya le dijiste? Si Eres un mentiroso Eres un mentiroso Eres un mentiroso No 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 señora se me va No te va a estar Ubicate Tu ubicate Porque yo me voy con mi marido No Parate Mira El es mi marido Que te pasa? Seguridad Seguridad No 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 Camina 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 Mario ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? No ¿Te quedas con ella o te has cumplido? Me lleva Yo no me quiero ir pero me lleva a ella Chao chao ¿Y quién es ella? Pues dime la verdad ¿Quién es esa mujer? Una niña Una niña Una niña Oye Mario ¿Me dejas votada aquí sola? Hay que pagar la cuenta ¡Mario! No te va a hacer problemas Ay no ¿Y quién es esa mujer? En la casa vamos a arreglar eso Ya mi amor No te pongas a decir No te pongas a decir No te pongas a decir Este hombre falso Me engañó ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo pago la cuenta? Amiga ¿Qué pasó? Cuénteme Esta que grita y grita Y no sé qué pasa Amiga Lo que pasa es que salí con un hombre Y me engañó Ese hombre también andaba atrás mío Y también me hizo lo mismo Esa mujer que vino ahorita También a sí mismo Ay no Ese hombre es cosa seria amiga Uy de lo que te salvaste es amiga Mira no tengo ni un dólar para pagar la cuenta Y te dejo así No pago la cuenta Uy no que mal ¿Y cuánto era? Tengo que pagar 50 dólares Ok amiga Yo te puedo prestar pero eso si tienes que devolverme Tienes que dame el número Ya gracias amiga Ya gracias amiga Porque estaba asustada Aquí está amiga Gracias Te agradezco mucho Ok gracias 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 Gracias